Hola, en este video vamos a revisar cómo se utiliza la aplicación Microsoft Outlook específicamente para poder enviar correos electrónicos de manera masiva, pero que también están personalizados. Yo soy la doctora Gabriela Argumedo y espero que este material sea de su interés. Bueno, ¿qué recursos vamos a utilizar? Básicamente tres y todos estos, los profesores de la UNAM tenemos pues las facilidades para poder contar con ellos. Lo primero que vamos a requerir es la lista de nuestros estudiantes en una hoja de Excel con los encabezados debidamente escritos. Es decir, que digan el encabezado nombre, número de cuenta o la información que nosotros vamos a estar utilizando de manera constante de nuestros estudiantes. Esta hoja de Excel no la tenemos que escribir, no tenemos que estar pidiéndole a los alumnos que pongan sus datos en ninguna hoja y mucho menos escribiéndolo nosotros uno a uno. De hecho, tenemos en la plataforma de CCH la opción de descargar las listas de estudiantes y ahí ya está acomodado prácticamente. O sea, ya nada más es descargar nuestra lista de estudiantes en un Excel y con eso es suficiente. Lo único que tenemos que revisar es asegurarnos que el encabezado esté correctamente o que, por ejemplo, si queremos separar nombre con apellido o juntarlo, que venga el nombre y el apellido junto. Todo eso lo tendremos que nosotros editar, pero realmente así como descargamos las hojas de Excel de la página de la plataforma del CCH, desde mi punto de vista es suficiente, pero bueno, ustedes pueden hacer las ediciones que gusten. Lo que vamos a necesitar también es el contenido del correo masivo que queremos mandar. Entonces, tendríamos que tener como un machote en Word de la información que les queremos transmitir a nuestros estudiantes, como que la información general y ya los datos específicos como datos de identificación del estudiante, número de cuenta, etcétera. Esos van a estar en la lista de los estudiantes, pero otra vez con los contenidos del correo. Para este video voy a poner el ejemplo de cómo hacer una invitación a una reunión con padres de familia. Esto se hace como parte de las actividades de la tutoría. Entonces, es muy importante como tener ese contacto con los padres y que sepan que tienen alguien con quien acercarse dentro del plantel. Voy a hacer este ejemplo para este video. Y entonces, el contenido del email dentro de las tutorías ya no lo dan porque hay un formato específico de la información que le tenemos que hacer llegar a los padres cuando los invitamos a una videollamada o una reunión o lo que sea. Pero bueno, estamos pensando en el supuesto de una videollamada. Y finalmente, necesitamos una cuenta en Microsoft Outlook que está todos los profesores de la UNAM también lo tenemos. Si nosotros descargamos Microsoft Office que nos brinda la universidad, para esto se pueden poner en contacto con el equipo de sistemas que si tienen alguna duda de cómo hacer esto. Pero bueno, creo que la mayoría de todos los profesores ya estamos como que con nuestra cuenta personalizada y con eso es suficiente. Entonces, les voy a pasar ahora todo mi material como lo tengo listo para enviar un correo masivo a los padres de familia de los alumnos que son mis tutorados. Bueno, entonces, les voy a comentar. Aquí pueden ver en la pantalla la lista de Excel que yo descargué literal de la página de la plataforma. No le moví nada y solamente me aseguré que esté esto del encabezado bien hecho. No puede, para poder trabajar para este ejercicio, si no están estos encabezados, por ejemplo, si borramos esta hoja o esta primera columna, así no me va a servir y me voy a meter en muchos problemas. Tengo que, a pesar de que obviamente esté bien, tengo que asegurarme que cuente con el encabezado, ¿ok? Y que el encabezado esté correctamente identificado. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer algún cambio chiquito, ¿no? Si gusto, dependiendo de lo que yo quiera ponerles. Pero, por ejemplo, si pueden ver, el primer correo que aparece es el correo institucional y el segundo es el personal. Entonces, yo puedo identificarlos. Si me quiero comunicar con ellos solamente por el institucional. Y acá tengo el correo personal. Y ya, guardo. Eso es todo. No tengo que hacer más. Voy a hacer lo mismo para mi otro grupo que tengo de tutoría. Pues nada más copio y pego el encabezado. Y en esta hoja que ustedes están viendo ahorita, yo lo que hice fue que las junté. Junté a todos mis grupos y cada uno está en una pestaña. Y tengo en otra pestaña donde puse todos juntos. Entonces, cuando yo quiero comunicar algo de manera inmediata a todos los grupos, pues simplemente en una sola hoja tengo a todos mis estudiantes. Entonces, me voy con el otro grupo de titoreados. Y esta parte de los correos, la hay para cambiar por correo institucional y correo personal. Y bueno, ese es el Excel. Y este lo descargamos de la plataforma. No es gran ciencia y no nos demanda mucho tiempo en realizar. Como pueden ver, yo he hecho como otras columnas, como esta de equipo. Por ejemplo, yo ocupo estos correos también para asignar el equipo de trabajo de ciertas actividades a mis estudiantes. Entonces, es muy fácil porque yo pongo los números de manera aleatoria. Nada más voy contando 3, 2, 1, 3, 2, 1. Y que siempre ocupa el mismo orden para asegurarme que todos los estudiantes, bueno, que no haya equipos muy grandes y otros muy pequeños. Nada más asegurarme eso. Entonces, yo puedo dividir, por ejemplo, equipos de la unidad 1. Y a lo mejor para la unidad 2 hago otros equipos y hago esta misma separación. O pongo los números de acuerdo al equipo que pueden ser. Por ejemplo, aquí puedo poner 1, unidad, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 5. Y repito. Igual para repetir, solo copio y lo pego abajo. Y ya después cuando le avise a los alumnos, bueno, este alumno, su equipo de trabajo es el 2. Yo ya no tengo que estar revisando ni regresando. El sistema solito los manda como en un segundo les voy a enseñar. Entonces, bueno, ustedes pueden agregar estas columnas conforme gusten. Ahorita nada más voy a ponerles el ejemplo de cómo enviar correos a los padres de familia usando el correo del estudiante. Entonces, este es el Excel. ¿Ya está listo? ¿Qué otra cosa tengo lista? Bueno, ya tengo mi texto. Tengo una carta para un grupo que tengo que es el 657, que aquí pueden ver. Este formato literal lo tengo del curso de tutorías, que es el que nos sugieren usar. Lo único que hice es que generé una liga para la llamada, que esto lo hice por aparte. Entonces, para un grupo tengo una liga. Y ahorita les muestro para el otro grupo, que es el 659, tengo otra liga. De ahí en fuera el texto es el mismo. Solamente cambié aquí lo que está en negritas, el horario y pues esta información mía, ¿no? Mis datos. Que nada más asegurarme que coincida este grupo, que es el 59 con el 59. Y en el caso de la otra carta, el 57 con el 57, como está aquí abajo. Bueno, hasta aquí es como que muy, también muy sencillo. Solamente tengo los dos Word. Bajé el formato, cambié los datos como del día de la reunión. Puse las ligas y los datos para la videollamada. Y ¿dónde lo voy a personalizar? Acá, por ejemplo. Por parte y en el formato nos ponen asignado a cargo del grupo de su hijo. Y así no lo mandan, el formato, ¿no? Es como que generalmente lo único que hacemos es así como está, lo mandamos. Yo lo puedo personalizar aquí poniendo el nombre del estudiante. ¿Cómo lo hago? Vamos a hacer el ejercicio. Yo ya tengo Microsoft Outlook, para los que no lo conocen. Es este. Y bueno, aquí estoy. Con el ejemplo. Ahí vuelvo a cerrar Outlook. Ya lo tengo. La aplicación. Y bueno, quienes no lo han utilizado, yo creo que sí será una gran opción empezar a trabajar con Outlook porque es súper sencillo. Te organiza todo. Te organiza las videollamadas. Tienes un calendario. Como está enlazado con el equipo de trabajo de la UNAM. No necesitas estar buscando de quién es el correo. Simplemente escribes las primeras letras del nombre y cuando tú quieres escribir un correo, ya te pone qué profesor quieres contactar. Es muy importante que sepan que, pues esto lo tenemos de manera gratuita los profesores de la UNAM. Y bueno, hay muchas cosas que podemos ver de Outlook, pero hoy solo me voy a enfocar en envíos de correo masivos. Entonces ya tengo abierto mi Outlook. Y ahora lo único que tengo que hacer es que con mi carta que tengo acá, le voy a dar en mailing. No sé si está en español, sería emails. Yo lo tengo así configurado, pero bueno, esta opción que dice mailing, que está después de referencias o antes de revisar o review. Y me voy a donde dice seleccionar las personas que van a recibir el email y le voy a poner usar una lista existente. Con esta lista existente busco el grupo que en este caso, no, aquí no lo tengo. En este caso yo lo tengo en, un segundito. Lo tengo en la porción que es mi planeación. Tengo todo junto. Y aquí están las listas que tengo de mis estudiantes que ya descargué. Las tengo ya listas para trabajar. Y tengo aquí todos los grupos de sexto. La selecciono. Y aquí ya me aparece. Me doy guardar. Ok. Entonces aquí me pone todas estas opciones. Estas opciones son cada pestaña de mi Excel. Si se acuerdan, les comenté que en una pestaña diferente tengo cada grupo. Entonces esta carta es para el grupo 657. Aquí está el 657. Solamente le doy clic aquí. Y eso significa que el sistema solo va a leer esa hoja. Ok. Entonces ya, lo único que tengo que poner acá es un field, un campo. A poner un campo. Y en este caso el campo que quiero poner, esto que nos aparece aquí como campos, es los encabezados que nosotros le pusimos al Excel. Entonces le pongo el encabezado que en este caso va a ser mi correo institucional. No, quiero poner el nombre del estudiante. Y va a aparecer así. Fíjense bien. Aparece como con estos corchetitos. Y si lo seleccionamos queda sombreado. Esto significa que ya insertamos un campo de manera exitosa. Y siempre va a aparecer así, con el nombre o la etiqueta que le pusimos en el encabezado de Excel. Si yo quiero estar como muy segura que quede bien, me voy a preview de results o vista preview. Le doy preview y se cambia el nombre del estudiante. Este es el estudiante que estaba en el número uno de la lista del Excel. Y así va avanzando por cada estudiante. ¿Por qué me aparecen mayúsculas? Porque en el Excel lo tengo en mayúsculas. Si yo quisiera que estén minúsculas, ahí tendría que hacer el trabajo de poner en mayúsculas y minúsculas el nombre del alumno. Eso sí, ya no lo voy a hacer esta ocasión. Lo que quiero más bien es mostrarles cómo funciona. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo van avanzando los nombres. E incluso me puedo poner más exquisita y poner con número de cuenta. Y pongo ese campo. Insertar campo y le pongo campo número de cuenta. Y si se dan cuenta, ya se insertó. Y ahora va editándose el número de cuenta de acuerdo al estudiante. Cuando le quito preview o vista previa, me pone este campo. M cuenta. Bueno, aquí fue un error de dedo. Era N cuenta. Pero bueno, puse aquí dos campos. Y así podemos personalizarlo como queramos. Dependiendo el número de columnas que pongamos en nuestro Excel. Entonces, lo único que ahora me toca hacer es ponerle finalizar y enviar. Y le vamos a mandar. Mandar e-mails. Para igual. Estos son los encabezados del Excel. Quiero que le llegue a su correo institucional. Y el título sería invitación. Llamada a padres de familia. Estoy inventando. Bueno, poniéndole encabezado. Tutoría. Y vamos a ponerle SSH. Y le vamos a poner así. Lo dejamos. Aquí podemos seleccionar de quién a quién. Por ejemplo, si nada más queremos mandar este correo a los primeros 10. Porque a lo mejor acomodamos en nuestro Excel a los primeros 10 que consideramos estudiantes en riesgo. Por ejemplo. Entonces, pido que nada más me mande los correos a los primeros 10. Pero en este caso, como voy a invitar a todos, le dejo como todos. O puedo poner del 15 al 20. Del 20 al 30. Usando esta opción. O en este caso voy a usar todos. Entonces, le doy OK. Y ya. Si se dan cuenta, va corriendo. Bueno, ya está haciéndolo de manera automática el sistema. Y se están mandando mis correos. Entonces, ojo con esto. Si yo nada más lo dejo así, no se va a mandar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que abrir mi página de Outlook. Y me voy a la opción de Outbooks. Que es como bandeja de salida. Le doy aquí. Y ya van viendo cómo se va moviendo solito el sistema. Está mandando la carta de manera automática. Quiero que vean la magia de cómo funciona. Entonces, me tomó. Es más el tiempo de preparación que lo que realmente te tardas en hacerlo. Quiero mostrarles cómo queda elementos enviados. Y aquí ya están. Por alumno. Y ya le puse su nombre y su número de cuenta. De todos. Y esto lo estoy haciendo realmente para mis estudiantes ahora mismo. Entonces, estoy aprovechando el tiempo para hacer la invitación. Aquí están los datos. Y bueno, todo personalizado. ¿Ok? Esto le llega a mis estudiantes. Y vean, lo hice. Todos llega. La hora de envío. Todos es las 8.50. Que es ahorita el ratito que lo estoy haciendo. Y mandé todos estos correos. ¿Sí? Personalizados. Cada uno con el nombre del estudiante. Gutiérrez. Este cambio por Hernández. Y bueno, es mágico. Vamos a hacerlo una segunda vez. Ahora con mi otro grupo. Que en este caso es de 659. Le voy a dar. Mailings. Selecciono. Si se dan cuenta, aquí todavía no están los campos. Miren. Si selecciono. No se sombrea nada. Porque no hay campos todavía. Entonces, me voy a seleccionar quiénes van a recibir el email. Nuevamente selecciono mi Excel. Bueno, antes de hacer esto, es importante cerrar el Word previo. Si estoy utilizando la misma lista. Guardar. Ya guardé los cambios. Ahora sí. Esta es la segunda carta que voy a mandar. Donde aún no tengo campos integrados. Entonces, le voy a dar insertar. No. Me voy a emails. Seleccionar la lista. Una que ya está existente. Y voy a planeación. Que es la carpeta donde tengo. Y los listas. Todos los grupos de sexto. Listo. Entonces, aquí nada más selecciono. El grupo 9. Es este. Y le doy OK. Y bueno. Ya está enlazado. Ahora. ¿Cómo sé que se enlazó? Porque se me habilitaron estas opciones de aquí. Antes de enlazarlo. Esto estaba como aquí. Sin. Deshabilitado. Una vez que los enlazo. Ya se habilitan. Y ya le puedo insertar. El campo. Entonces, le vamos a poner. Nombre del estudiante. Con número de cuenta. Este es el texto que quiero que se repita. Entonces, no hay problema. Y le voy a poner el número de cuenta. Recorro esto aquí. Listo. Hay otras opciones también que pueden hacer. Que es el grading line. Que es como el saludo inicial. Y lo podemos poner así. Estimado. O ninguno. O yo lo puedo editar. Por ejemplo, ninguno. Porque no sé si son señor, señora. O como yo lo puedo editar. Pero si lo puedo poner que sea el nombre. Y luego el apellido. O apellido. Y luego nombre. O si tuviera el nombre del papá y la mamá. Pues idealmente pondría la mamá y el papá. Pero bueno. Dejémoslo como. Nombre y apellido. Y como quiero que vaya después. Una coma. Dos puntos y seguido. O nada. Ah, por ejemplo. Yo quiero poner dos puntos y seguido. Cuando. Aquí esta opción me dice. Cuando no hay una línea válida. Es decir. Que yo no tengo nombre. De la persona a la que quiero mandarle el correo. Aparece a quien corresponda. Tu home and concert. O estimado. Señor o señora. O nada. O sea. Si no tengo para quien va dirigido. No aparece nada. Entonces yo lo voy a dejar como a quien corresponda. Que igual después puedo hacer ediciones. Pero bueno. Aquí se ve los nombres de los estudiantes. Porque son los que están como. Nombres principales. Yo podría hacer en mi Excel. Una siguiente línea. Con los nombres de los papás. Si es que los pudiera pedir. Nada más esto lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces vamos a poner ok. Y aquí ya les aparece el campo. Grading line. O línea de saludo. El nombre. Y el número de cuenta. Esos son los tres campos personalizables. Vamos a ver cómo se ve. En vista previa. Y aquí está el nombre del estudiante. Y otra vez aparece el nombre. Porque bueno. No tengo el nombre del papá. ¿No? O la mamá. Entonces bueno. Ya no me gustó cómo quedó. La línea de saludo. Labor. Y esto es todo. Y listo. Ya quedó. Entonces le voy a mandar. Le voy a dar enviar. Hago lo mismo. Selecciono correo institucional. Y le pongo. Asunto. O subject line. El asunto sería. Invitación. De tutoría. Y le pongo todos. Me aseguro que estén todos. O all. Dependiendo cómo hayan configurado su. En su microsoft. Office 360. Le doy ok. Y va a ser el mismo proceso. Vean cómo va avanzando. Ahorita yo ya no estoy dándole clic a nada. Y esto lo está haciendo solo el sistema. Listo. Y ahora me voy a mi outlook. Para asegurarme que está en. Los correos de salida. Me voy a. Outbooks. Vean. Outbooks o correos de salida. Vean cómo se va moviendo. Significa que los está mandando. Y ahí se ve cómo va subiendo solito. Yo no estoy tocando nada. Esto lo está haciendo solito el sistema. Y eso significa que los está. Enviando. Y ya. Ya quedaron enviados. Estos son como. Unos que se quedaron atorados. Y ahora me voy a enviados. Bueno. Ahora el outlook. Y ahora más me salen seis. Porque son los seis que tenía atorados. Yo desde quién sabe cuándo. Pero antes estaba aquí en dieciocho. Me voy a enviados. Y ahora están los nuevos del siguiente grupo. Estos son los del cincuenta y siete. Que fue con el primero que hice el ejercicio. Y ahora aquí ya ven el del cincuenta y nueve. Entonces si se dan cuenta. Pues es relativamente sencillo. Hay que practicar. Hay que hacer pruebas. Con familiares, amigos. De actividades como estas. Para después tomar la iniciativa de hacerlo con padres. O con nuestros estudiantes. Esto también lo aplico. Por ejemplo cuando entrego calificaciones. A mí personalmente no me gusta mucho publicar la lista. Con las calificaciones de todos. No sé. Bueno. A mí no. Tal vez no me hubiera gustado que eso me pasara en el bachillerato. Que todos se enteraran. Entonces lo que hago es. Tengo un machote ya. Con una carta. Como muy general. Dando agradecimiento a los estudiantes por su empeño. Por su apoyo. De hecho puedo hacer cartas a partir del desempeño del estudiante. No sé. De los que sacaron de ocho a diez. Los tengo en una hoja. De siete a seis en otra hoja Excel. Y los que hayan reprobado en otra hoja. Entonces puedo cambiar el mensaje. Dependiendo. El desempeño y el logro del estudiante. Y bueno. Hago un solo machote. Solo para los veinticinco que sacaron nueve y diez. Otro para los que sacaron. Los diez que sacaron de seis a ocho. Y otro para los quince que reprobaron. Por ejemplo. Estoy inventando. Entonces. Tengo mi machote. Y. Y tengo mi lista de calificaciones en Excel. Por unidad. Por ejemplo. Entonces dentro de mi machote de Outlook. Les pongo bueno en la unidad uno. Sacaste tanto y campo. Pongo calificación de la unidad uno. Unidad dos. Y unidad tres. Y esto como tanto te da. Y la calificación final. Esto lo hice yo en Excel. Y en la hoja. En la carta en Word. Nada más voy llenando. La información. ¿No? Y ya. Y le pongo al alumno su calificación final. Y qué hacer en caso de tener alguna discrepancia con. Con la información que yo le estoy haciendo. Entonces esto se me hace a mí muy formal. Lo veo. No sé. Me siento como muy profesional. Haciéndolo de esta forma con los estudiantes. Creo que les da mucha certeza. Y también en el futuro. Ellos tienen un comprobante. De la calificación que se les está entregando. Me ha servido mucho para eso. Y también me ha servido para aclaraciones. Porque muchas veces. A lo mejor yo me equivoqué. En la calificación de la unidad 2. Y en lugar de 8 era 7. O bueno. Eso nunca pasa. En lugar de 8 era 9. ¿No? Entonces el estudiante me dice. Oiga maestra. ¿Por qué me puso esta calificación? Si yo saqué tanto. Entonces. Como ya llegan con la carta. Es para mí súper rápido. Regresar a ver el caso. Ya sé en qué unidad me equivoqué. En poner la calificación. Y corrijo muy rápido. Porque el estudiante ya tiene la calificación. Por cada unidad. Y eficientiza todo el proceso de aclaraciones. Que realmente es algo también. Que nosotros nos toca. Estar haciendo. Al cierre del semestre. Esas son algunas ideas. De cómo utilizar Microsoft Outlook. Espero les haya interesado. Tiene muchas funciones. Realmente hay mucho que hacer con este. Con esta. Pero. Este video estaba enfocado. A enviar emails. De manera masiva. Espero que les haya servido. Soy la doctora Gabriela Argumedo. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.